Delfino se la juega Toledo, se viene el taladro, juega y juega Bounfield, se viene con Toledo, la apertura para Delfino, centro de Delfino, gol en contra, gol! De Bounfield, de Paolo Gols en contra de su propia baja, vino el centro de Delfino, desacomodada estaba la defensa de la luz, y al que madruga Perfumo, lo ayudan con un gol en contra, gana el taladro, Lanús cero, la fuerza del fútbol para todos, se viene Lanús, Regueiro se la deja a Pavone, Pavone, gol! GOOOOOOOL! De Lanús, de Mariano Pavone, del artillero de Tres Argento, que sacó un remate bárbaro entrando a la carrera al área del Laucho, Regueiro sí, Mario Marito participó de la jugada, y Lanús llega al empate de la mano de sus delanteros, al minuto 25 de juego. Termina metiéndolo en un arco, centro de Diego Bahner, y el cabezazo de izquierdo, gol! GOOOOOOOL! De Lanús, de Carlos Izquierdos, el de San Carlos de Bariloche, más arriba que nadie! Era una montaña, en la cual empujaba toda la hinchada del grana, para meter ese cabezazo tras el centro preciso del conde Diego Valery, Lanús saca ventajas, al minuto 36! A ver si juega algo más Pesota, repone Balbi, lo terminó el árbitro Sergio Pesota! El Clásico del Sur lo ganó Lanús! Eche 20 centavos en la ranura, y vea la vida color de grana, así lo festeja Lanús, que se llevó el Clásico del Sur!